DJ D.E.T.A. 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 Y.T.A. D.E.T.A. No lo tomes en cuenta Sin ti no vivo Fue por tirarle galones Cinco corazones Me dio mi amor Cuando debe pasar es humor Y dolor y no quita El mal de amores Remember de haber pasado el tiempo Amba y mamá nos queriendo, que me les pido la vida Tengo todo lo que quiero, volver a mi familia, mi familia lo primero Resuelve que haber pasado el tiempo, amba y mamá nos queriendo Que me les pido la vida, tengo todo lo que quiero Volver a mi familia, mi familia lo primero Es un sueño el que vivo contigo, en ti traigo contigo cariño Niños que son el regalo, regalo del cielo, divertido Resuelve que haber pasado el tiempo, amba y mamá nos queriendo Que me les pido la vida, tengo todo lo que quiero Volver a mi familia, mi familia lo primero Resuelve que haber pasado el tiempo, amba y mamá nos queriendo Que me les pido la vida, tengo todo lo que quiero Volver a mi familia, mi familia lo primero Que me les pido la vida, tengo todo lo que quiero Que me les pido la vida, tengo todo lo que quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!